Buenas fans de los Juts Anime, venimos con vídeo de Dragon Ball Sparking Zero ya que la página de Bandai Namco acaba de sacar una guía inicial del juego y además van a sacar más guías como combos, estrategias, etc. Y empezamos por la guía normal, aquí vemos el HUD del juego con lo típico, vida, ki, transformaciones, número de golpes de combo y sobre todo el que creo que es más interesante, arriba a la izquierda, habilidades acumuladas. Voy a leer de qué va, las habilidades acumuladas se consumen cuando utilizas distintos movimientos, como una transformación, las técnicas de fusión, la super percepción o contraataque vengador. Se carga con el paso del tiempo, cada vez que se llene la barra azul se añade una carga conjunto de habilidades acumuladas. Vale, esto es lo interesante de esta cosa. Aquí vemos luego que habrá el estándar y el clásic, si os queréis cargar el juego, quiero decir, el mando, usad el clásic si no el estándar. Y ahora veremos distintas cosas del juego. Primero, vale, esto es un pequeño combo, pero bueno, vale, aquí la defensa es con R1. Luego estos dashes es con X, estoy hablando todo en Play, podéis parar y mirar cómo es en Xbox. Luego, aquí subir y bajar es L1 o L2. Este pequeño es con carga de cuadrado. Este, bueno, luego la carga de X con R2, me parece. Y ya está. Y los keys, bueno, los keys, los keys triángulo. Y aquí podemos ver cómo cada personaje tiene sus habilidades. Vale, para finalizar, pues Bandai ha dicho que irán sacando diferentes guías, pero yo lo que creo que es muy, muy necesario es que saquen una beta para servidores dentro de poco y que los que no hemos tenido ocasiones de ir a eventos podamos jugar el juego sí o sí ya. Pues nada, chicos, os iré informando. Bye, bye.